¿Es Amazon un monopolio? ¿Apple es monopolista? ¿Y qué pasa con Google y Facebook? Es una pregunta relevante porque hablamos de los gigantes de Internet, pero todo depende de cómo definamos mercado. Obviamente, si eres la empresa incumbente, definirás mercado de la manera más amplia posible. Coca-Cola una vez comentó que competía con el agua del grifo, según su presidente en España, y el acusador de la forma más pequeña posible. Disney tiene el monopolio del mercado infantil de amor por una rata con dos orejas muy muy grandes. ¿Quién tiene razón? Amazon es el que siempre es acusado de monopolista. Aunque Bezos ya aclaró que no quiere oír hablar de market share a sus directivos, si por ejemplo hablamos de venta de libros por Internet en Estados Unidos, Amazon tiene más del 50% y si es en ebook probablemente es más hasta un 75%. Así que si eres una librería, lo tienes claro, son monopolistas. Por otro lado, Amazon logra el 90% de sus ingresos en sólo cuatro mercados. Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido. Son importantes, pero son cuatro. Es decir, hablar de monopolio mundial de esta empresa tiene poco sentido. Si hablamos de Apple, la empresa fundada por Jobs tiene un 60% de las búsquedas realizadas desde el teléfono móvil en Estados Unidos, según declaró Google al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, tiene más del 50% de los teléfonos de ese país. Si quieres vender algo a los jóvenes de Estados Unidos, la cifra aún sube más, porque la penetración de su teléfono en ese mercado es mayor si cabe. Se habla de que llega hasta al 80%. Si quieres desarrollar una app para que funcionen los teléfonos de la manzanita, debes hacerlo en su tienda de apps. Y de esa tienda, Apple posee el 100% del mercado. No sea usted, amigo del no lo veas, pero eso a mí me suena bastante posición dominante. Por otro lado, tan solo el 15% de los teléfonos del mundo son Apple. Lo que es gracioso, como apunta Ben Evans, es que la empresa de Cupertino habla de cifras muy altas cuando se dirige a los desarrolladores de apps, pero sostiene que son muy bajas cuando es su departamento legal el que tiene la voz cantante. Google lo tiene peor cuando hablamos de monopolio, porque con la excepción de China y algún país más, en todos los mercados en los que opera tiene de un 80% a más del 90% de cuota de mercado de las búsquedas online. Y ahí siguen. Y lo mismo sucede si hablamos de publicidad online, posición que comparte con los amigos de Facebook. Estos dos jugadores juntos acaparan dos terceras partes del mercado publicitario de Internet mundial. Y lo que es peor, la mayor parte del crecimiento de la categoría va a sus bolsillos. Escoger el mercado, poner los límites, la frontera de qué categoría es aquella de la que hablamos es clave. Por cierto, una curiosidad, Amazon no siempre gana. Hay mercados como Polonia donde un competidor local es el líder. Alegro es su nombre. En Rumanía, Emac tiene más del 20% de cuota del mercado electrónico de ese país. Y la web de e-commerce más potente de Holanda se llama Ebol, aunque muchos holandeses compran en la web de Amazon de Alemania porque se lanzó antes en ese país que en el suyo propio y tienen muchas más referencias que en Holanda. Más ideas en el próximo No lo veas. Gracias. 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 Gracias.